Bienvenidos a esta clase para explicar los exámenes PET-CT. Algunas indicaciones que se le darán al paciente antes de ir a realizarse el examen. Primero, el paciente va a ir a pedir la hora, para lo cual se le va a solicitar la orden médica. Además, se debe evaluar la posibilidad de que la paciente esté embarazada porque estos exámenes no se realizan en ellas. Y también, si es que está dando de mamar, la paciente debe sacarse leche previamente, guardarla, porque posterior a la inyección de radiofármaco, la leche va a estar radiactiva, por lo que se va a tener que desechar y no dársela al bebé. Además, se le explica que debe contar con cuatro horas para realizarse el examen porque es un examen más o menos largo. El día anterior al examen, el paciente debe guardar reposo, debe evitar actividades físicas que impliquen esfuerzo, como por ejemplo hacer ejercicios aeróbicos con banda, levantar peso, caminatas largas, bicicletas, bailes, etc. Porque la idea es disminuir al máximo el consumo de glucosa, porque habitualmente lo que se le inyecta es flúor con glucosa y no queremos que haya un consumo de glucosa en otra parte del cuerpo, como por ejemplo los músculos, sino que queremos que se vaya directamente a algún proceso neoplásico que tenga el paciente. El día anterior al examen, se debe disminuir al máximo el consumo de azúcares. Además, se deben disminuir los carbohidratos como las harinas, el pan, los fideos, porque también estos se van a degradar en azúcar. La dieta debe hacerse en base a proteínas como por ejemplo carnes, pescados, verduras, leches, huevos, quesos, cosas que no tengan ni carbohidratos ni azúcar. Y además deben tomar frecuentemente agua porque el paciente se debe presentar bien hidratado. El motivo de disminuir el azúcar es porque nosotros vamos a inyectar flúor con glucosa y no queremos que haya otra glucosa dando vueltas en el cuerpo que compita con la glucosa que se le va a inyectar en el radiofármaco. Además, se debe tomar un relajante muscular que se le va a entregar al momento de pedir la hora en el servicio médico y se la debe tomar antes de acostarse. Los pacientes diabéticos pueden cenar la noche anterior y tomar o administrarse los medicamentos antidiabéticos en horario normal. Si está en tratamiento con insulina, el estudio solo podrá realizarse 4 horas después de la aplicación de la última dosis. El día del examen, el paciente debe presentarse en ayuna de 4 a 6 horas. Debe tomar sus medicamentos normales con agua según la indicación médica. Si es diabético, ya dijimos que tenía que seguir la instrucción que se le dio el día anterior. Y además, debe traer un reporte de creatinina para saber cómo está funcionando su riñón y esta no debe ser mayor a 30 días de habersela tomado. Además, debe traer todos sus exámenes anteriores, los que estén relacionados con la enfermedad, cómo son resonancias, escáner, mamografías, ecografías, si es que tiene otros estudios PET o cualquier otro estudio realizado. Debe presentarse con ropa cómoda, sin metales ni artículos de valor. Debemos explicarle al paciente claramente lo que se le va a realizar y una vez que él está de acuerdo, firmará el consentimiento informado. Además, se le debe colocar una vía venosa para luego colocar el radiofármaco y de ser necesario, medio de contraste. Recordemos que este examen es un examen híbrido, es un PET-CT, en donde podemos hacer una mirada con medicina nuclear y además después hacerle una pasada con escáner. En este caso, el paciente se va a irradiar con los rayos gamma provenientes del radiofármaco inyectado y también por rayos X provenientes del escáner. Luego se procederá a realizar una punción en la vena del dedo para medir la glicemia, ya que debe tener lo más bajo posible el azúcar el paciente, de acuerdo a la dieta que hizo el día anterior, porque debe tener el azúcar en sangre lo más baja posible. Y luego se administrará un segundo relajante muscular vía oral. El médico va a realizar una pequeña encuesta, además de decir al paciente que debe estar muy hidratado y en algunos casos se le puede administrar medio de contraste. Entonces el paciente apenas llega al servicio debe ir a orinar, luego se le va a colocar la vía endovenosa, hay que esperar un tiempo para que pase ese umbral de dolor y luego se le debe decir al paciente que vaya a orinar nuevamente para inyectar el radiofármaco, porque una vez que es inyectado, el paciente lo hacemos pasar a una sala, a una habitación cálida con luz tenue, para que no tenga estímulos de luz ni de sonidos por una hora o una hora y media en donde no se podrá levantar para ir a orinar, por eso debe hacerlo previo. No puede estar viendo revistas, no puede conversar con nadie, no puede estar viendo el celular, no puede tener ningún tipo de estímulos, ni cerebral, ni del cuerpo, ni visual, ni audición. Una vez pasado este tiempo, el paciente debe pasar a orinar y luego deberá pasar al equipo PET-CT, donde se le van a adquirir las imágenes durante 20 a 40 minutos. Además, podría el médico solicitar imágenes adicionales entre una a dos horas después de que se le haya inyectado el radiofármaco cuando existe alguna duda o se necesite complementar algún tipo de imagen. El día después del examen, vamos a darle algunas indicaciones al paciente, como por ejemplo que ya puede comenzar a hacer su vida normal con la alimentación, ejercicio y medicación habitual. Es ideal recomendarle al paciente que beba abundante líquido para eliminar más rápidamente el radiofármaco y o el medio de contraste que se le pudo haber inyectado. Además, no puede conducir vehículos ni operar ningún tipo de maquinaria pesada o de alta precisión. Recuerden que el paciente va a estar con la administración de dos miorrelajantes, ya que podría tener reacciones tardías o lentecidas. Debe permanecer a una distancia de un metro de mujeres embarazadas o menores de 15 años, por lo menos las 8 horas posteriores al estudio. Con estas indicaciones, ya el paciente estará listo para realizarse un examen PET o PET-CT de manera segura. Déjame en tus comentarios si tienes alguna pregunta o si te ha salido alguna duda o inquietud y no olvides seguirme para más clases de medicina nuclear.